Pues buenos días y bienvenidos y bienvenidas al Ayuntamiento de Avilés. Estamos hoy aquí para celebrar que Marta y Joseba han decidido dar un paso hacia adelante y compartir un futuro juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un futuro basado en la comprensión, la confianza y el respeto. De la misma mano, como un equipo mirando la misma dirección, tenéis un proyecto únicamente vuestro, en el que cada uno es consciente de sus propias fortalezas y dignidades, de las cosas que os hacen mejores personas y de las cuales habéis visto en vuestra persona algo que no ha sido capaz de ver en nadie más. ¡Gracias! Y por eso estáis aquí. Porque de la gran cantidad de decisiones que tienen que tomar dos personas que deciden compartir sus días, la más importante es decidir con quién compartirlos. Es una gran decisión que seguramente ha implicado un gran proceso lleno de experiencias por parte de ambos. Estar hoy aquí y recordar todo lo que habéis vivido y compartido, recordar todo lo que os ha hecho más fuertes y felices, es para ir a su orgullo. Desde diferentes caminos habéis llegado al mismo punto de encuentro. Cada uno con su historia y sus impresiones formáis un proyecto de vida juntos, ya que de los dos depende la unidad. Pero nunca olvidéis valoraros a vosotros mismos y valorar también las motivaciones, los gustos, las ideas e incluso las locuras de la otra persona. Puede que sean diferentes, pero con libertad y respeto, compartir todo eso puede ser maravilloso. Os animo a crear vuestro propio futuro, a que construyáis algo bonito de lo que estáis orgullosos y sea solo vuestro. Espero que podáis crecer juntos y felices y que al final su forma de mirarte, de escucharte y de comprenderte, de darte apoyo y de crecer contigo haga que nunca dejes de ser jóvenes. El amor no avisa, aparece y nos envuelve, nace por sorpresa, revoluciona nuestro pensamiento y hace y se hace más fuerte con el tiempo a base de pequeños detalles que cuidándolos hace que se mantenga. El amor no se explica y por eso es hermoso. Es algo inexplicable, pero que todos y todas entendemos cuando encontramos a esa persona y por eso os deseo que nunca dejéis de entenderos. Os deseo que pasen muchos años, que pasen décadas y sigáis viendo en los ojos de esa persona la belleza única, de la que no existe en otra parte, de la que nada en el mundo sería capaz de reemplazar, ni siquiera la mejor obra de arte. Apreciar esa belleza y nunca dejéis de sentiros afortunados cada día, porque las cosas se transforman y cambian, pero mientras estés ahí se revaloriza. Os deseo mucha suerte y antes de empezar a la ceremonia civil, hay dos personas que quieren daros una sorpresa, así que Adela y Julio. Adela y Julio. Adela y Julio. Adela y Julio. Joseba, ¿consciente de encontrar el matrimonio con Marta y efectivamente lo contraen en este acto? Sí, sí, sí. Marta, ¿consciente de encontrar el matrimonio con Joseba y efectivamente lo contraen en este acto? Sí, 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 vale. ¿Qué sobra? ¿Pueden ponerte los anillos? ¡Gracias! 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 Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Yo que soy un animal que no entiendo de nada, que todo me sale mal. Te tuve cien días dentro de mi cama, no te supe aprovechar. Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo. Y cuelgo de un hilo rebaño las obras que aún quedan de tu cariño. Yo que me quiero aliviar, escribiéndote un tema, diciéndote la verdad. Cumplo condena por ese mal día, haberte dejado marchar. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Daría todo, daría por estar contigo y no sentirme solo. A ti que te supo tan mal que yo me encariñara con esa facilidad. Me emborrachara los días que tú no tenías que trabajar. Era un domingo, llegaba después de tres días comiéndome el mundo. Todo se acaba, dijiste mirándome que ya no estábamos juntos. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Daría todo, daría por estar contigo y no sentirme solo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Me arrepentí de todo. yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. ¡Vamos a poner ahí! ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡No importa nada! ¡Oh, puta! Let's do it ain't it a seem time to suck and it reminds me of everything now we turn the speakers up til the break cus every time you smile that's a fake stop pretending you got everything that I needed I want it ¡Gracias! 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 Joseba, muchas felicidades, aparte de la parejita Jalen y Maire, muchas felicidades por este día, gracias a su mamá y que toda vuestra salud, y a Marta también, y que nada, nos vemos en la próxima boda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Se soltaron los caballos! ¡Ay, ay! A caballito de palo, a caballito de palo. Madera que me dio palo, y palo me dio palito, mira como me he quedado montado en el caballito. A caballito de palo, a caballito de palo. Pa-ca-ta, 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 pa-ca-ta. Así me muevo en mi caballito. A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Esto es merengue y esto es Joseph Fonseca Mira como brinca el caballito, mira como brinca, mira como brinca A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Sus milio! ¡Sus milio! ¡Rosamón! Oye como va, mi ritmo, bueno pa' gozar Mulata Oye como va, mi ritmo, bueno pa' gozar Mulata 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 Gracias.